Hola, soy Silvia de Chitalu y hoy te voy a explicar cómo hacer este neceser con piel vegana. He utilizado un proyecto que hice hace unos días en el blog para explicarte cómo acolchar la piel vegana y unirla también con una tela de algodón normal y corriente. Bueno, pues ese proyecto lo he aprovechado ahora para hacer este neceser con cremallera metálica y con un forro super cookie, para qué negarlo. Bueno, quédate hasta el final del vídeo para ver el paso a paso. Los materiales que vamos a necesitar serán esta pieza que hicimos en un tutorial de la semana pasada que está compuesta por piel vegana, popelín y una guata termoadesiva. Además vamos a utilizar un forro de la misma medida, pero en este caso al ser un dibujo direccional lo he cortado en dos piezas para que las perchitas estén siempre del derecho, tanto en un lado y en otro del forro. Además vamos a necesitar una cremallera que esté acorde al tamaño del neceser. Todas las medidas las tenéis en el post del blog que acompaña a este vídeo. Lo primero que haremos será preparar la cremallera. En las cuatro puntitas de la cremallera haremos este doblez para dejarlo en un ángulo de 90 grados y lo voy a sujetar y voy a ir a la máquina de coser para coser este pedacito chiquitito simplemente para que nos quede ahí sujeto y se quede este borde así de esta manera. Lo vamos a hacer igual con las cuatro puntitas de la cremallera, también con estas de aquí, aunque parece que es un poquito más complicado, pero también podemos doblarlas y sujetarlas de esta manera. Después de coser las puntitas de la cremallera he marcado el centro con un alfiler y también he marcado el centro de la parte exterior del neceser. Lo voy a abrir así y vamos a colocar la cremallera derecho con derecho haciendo coincidir las dos marcas de centro. Y a continuación una de las piezas del forro, siempre teniendo en cuenta que el dibujo va en este sentido, lo colocaré encima y me lo puedo sujetar todo con alfileres o con pinzas. Ahora vamos a pasar a la máquina a hacer una costura justo por aquí por el borde con un pie especial para cremalleras. Tenemos que coser lo más al bordecito posible para que el pie del prensatelas no vaya pisando el carro de la cremallera. En momentos que sea necesario podemos abrir la cremallera para que nos resulte más fácil. En este caso yo no puedo abrirla ahora porque tengo justo este alfiler aquí, pero bueno, abriríamos un poquito la cremallera para poder colocarlo más fácilmente. Vamos a la máquina con el pie especial de cremalleras. Una vez hemos hecho ya esta costura, podemos ver que tenemos aquí ya nuestra cremallera bien cogida, que abre y cierra bien y vamos a hacer lo mismo para el otro lado de la cremallera. En esta ocasión no es necesario que marquemos el centro, puesto que los laterales del proyecto nos lo van a marcar. Si es muy importante que la cremallera esté bien al borde, estiraremos un poquitín del forro para que no nos moleste. Y una vez así vamos a colocar la segunda parte del forro, derecho con derecho con el propio forro y nos aseguramos que el dibujo vaya en la misma dirección. Tendremos que colocarlo al ras arriba y sujetando bien la cremallera. Que se nos quede bien en el borde. Ahora pasaremos de nuevo a la máquina a hacer esta costura por arriba, también con cuidado de no coger el carro de la cremallera, con el mismo prensatelas de cremallera que antes. Por este lado lo tenemos que ver así y por este otro veremos la guata. Así que vamos a hacer esta costura lo más al borde posible. Después de haber hecho esta segunda costura, si abrimos por aquí por el forro, veremos en el centro la cremallera y en este lado, pues, la parte del exterior. Vamos a juntar bien las costuras en este punto, que estén una justo encima de la otra. Y lo mismo en el otro lado. Vamos a abrir la cremallera un poco, sin llegar hasta el final. Y el sobrante de tela lo vamos a tirar hacia la parte del forro. Una vez que ya tenemos estas dos costuras, vamos a sujetar también estas zonas donde tenemos que hacer coincidir las dos costuras de la piel vegana. Por último, pondremos los alfileres en la zona del forro. Una vez lo tenemos todo bien sujeto, vamos a coser por todo el borde de este rectángulo que nos ha quedado, dejando un hueco de unos 5 centímetros aproximadamente en la zona del forro. Lo puedes dejar también en un lateral, pero a mí en general me gusta dejarlo abajo, rematando muy bien el inicio y el final de este hueco para que no se abra la tela cuando vayamos a darle la vuelta. Recuerda que es muy importante que la cremallera adentro esté abierta. Yo tengo el carro a esta altura más o menos, pero toda esta parte está abierta. Si no la dejas abierta, no vas a poder darle la vuelta después. Ya he cosido por el contorno, recuerda que esta parte no la debes de coser, simplemente es empezar aquí, dar la vuelta, dejando el hueco de la parte del forro que hemos dejado aquí y terminar en esta zona de aquí. Bien, pues ahora vamos a darle la vuelta. Y listo. Ya solamente nos faltaría un poquito de plancha en esta zona de aquí para tener nuestro neceser impecable y terminado. ¡Gracias!